¡A-N-T-I-O-U! ¡A-N-T-I-O-U! Hay un jardín, hay un lugar, para reír, para jugar. Hay un jardín, muy colorido. Vivo en un mundo lleno de amigos. Un jardín tan musical, no hay otro igual. ¡A-N-T-I-O-U! Es el jardín de Clarilú. ¡A-N-T-I-O-U! Es el jardín de Clarilú. En el jardín riego las flores. Vivo aventuras multicolores. La Pispi, Pololi, Rocco, los ABC. La Sarco, Iris, Quack y Dupe. Y Griselda, mi amiga la araña. Todos juntos me acompañan. ¡A-N-T-I-O-U! Es el jardín de Clarilú. ¡A, E, I, O, U! ¡Es el jardín de garilú! ¡A, E, I, O, U! ¡Es el jardín de garilú! ¡A, E, I, O, U!